Hemos venido aquí a la ciudad de Concordia, primero a este procedimiento que le teníamos ya prometido a la prefectura Concordia venir porque es un procedimiento realmente importante, es decir, para nosotros todo lo que sea lavado de activos es algo enormemente fuerte y muchas veces gente que teniendo otras oportunidades realizan este tipo de desfalcos que son para toda la sociedad porque desde facturas truchas compran una cantidad de bienes, lavan dinero, por suerte están hoy detenidos es una causa de carácter federal porque es lavado de activos, así que seguramente las condenas serán altas y bueno, así debe ser para aquellos que le roban a la gente